Mientras aquí en las afueras de Palacio Municipal se hacen largas filas de gente que viene a pedir 400 pesos en efectivo y una despensa por otros 400 pesos como apoyo, hay gente mucho más dañada, mucho más lastimada, abandonada, sin comida, sin techo, que no hay quien vea por ellos. Estoy hablando de los indigentes, de los limosneros que andan en las calles y vea usted las imágenes. ¿Quién ve por estas personas?